Despegamos uno al otro Despegamos Corre el caderno que te piso No, 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 eh Es Y ahora no pasa Recostarse Y dale No sé qué es lo que está en el mismo ¿Qué está en el otro? Bien Bien Igual Otra vez Y tú No sé qué es lo que está en el mismo No sé qué es lo que está en el mismo